¡Hola! Bienvenido a tu lección número 10. Hoy estaremos hablando acerca de las palabras compuestas. Hoy vamos a hablar de palabras compuentes. Palabras compuestas. Compounds, words. ¿Qué es una compound word? Una compound word es cuando unimos dos palabras para formar una sola. Una compound word es cuando unimos dos palabras para formar una sola. Empezaremos con los ejemplos. Our first example sería, nuestro primer ejemplo sería, Sun plus flower equals sunflower. Sol más flor igual a girasol. Sun plus flower equals sunflower. Sun, sun. Flower, flower, sunflower. We continue with rain. Rain. Lluvia. Rain. Arco. 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 Y juntas forman rainbow. 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 Arco iris. Rainbow. Arco iris. Rainbow. Arco iris. Rainbow. And we continue now with pine. 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 Pino. Pine. 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 Pino. Pine. 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 And the words are going to be, Pineapple. Pineapple. ¿Qué quiere decir? Piña. Pineapple. Pine plus apple equal pineapple. Pine, pino. Apple, manzana. Pineapple, piña. We continue now with house. House. Casa. House. Casa. Wife. Esposa. House. Casa. Wife. Esposa. Y juntas forman housewife. Housewife. Ama de casa. Housewife. Cuando lees la palabra, la letra E en wife es una letra muda. No se menciona. Housewife. Ama de casa. Now we go with. Ahora vamos con butter. 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 Mantequilla. Butter. Fly. Mosca. O volar. Fly. Mosca. O volar. Juntas forman butterfly. Mariposa. Butterfly. Mariposa. Butter. Plus fly equal butterfly. Mariposa. Butterfly. We continue with water. Water. Agua. Water. Agua. Melon. 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 Juntas forman. Water. Melon. Melon. Water. Melon. Que significa sandía. Water. Melon. Sandía. Water. Plus. Melon. Water. Melon. Sandía. Mail. Mail. Correo. Mail. Correo. Mail. Correo. Box, caja, mail, correo, box, caja, juntas forman mailbox, buzón, mailbox, buzón. Now we go with fish, ahora vamos con fish, pez, fish, pez, bowl, bowl, cuenco o tazón, bowl, fish plus bowl, fish bowl, pecera. Fish bowl, pecera, fish plus bowl, equal fish bowl, pecera. Now we have basket, ahora tenemos basket, canasta, basket, canasta. Ball, pelota o balón, bowl, basket, canasta, bowl, pelota o balón, basket plus bowl, basketball, baloncesto. Now we go with tooth, diente, tooth, diente, brush, cepillo, brush, cepillo, tooth, diente, brush, cepillo. And all together are toothbrush, cepillo, de diente. Toothbrush, cepillo, de diente. Tooth plus brush, equal toothbrush. Very good. Remember, these are compound words. Remember, these were compound words. Compound words. Palabras compuestas. Compound words. We are going to review the compound words. Vamos a repasar las compound words y las vamos a dividir para saber en dónde está cada palabra. The first one. Sunflower. Sunflower. Remember, we have two words. Recuerde que tenemos dos palabras. Sun, flower, sunflower. Sun, flower, sunflower. Rainbow. 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 Recuerde que al igual que en todas las palabras, las compound words, tenemos dos palabras. Rainbow. 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 Arcoiris. Pineapple Pineapple Piña Pineapple Pine Apple Pine Apple Pineapple Piña Pineapple Piña Housewife Housewife Ama de casa Housewife Hacemos la división Y tenemos House Wife House Wife Housewife Butterfly Butterfly Mariposa Butterfly Hacemos la división Butterfly 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 Watermelon Watermelon Sandía Watermelon Sandía Hacemos la división y tenemos dos palabras otra vez Water Water Melon Water Melon Watermelon Sandía Hacemos la división y otra vez tenemos dos palabras Mail Mail Box Mail Box Mailbox Buzón Mailbox Buzón Fishball Fishball Pecera Fishball Hacemos la división y tenemos nuevamente dos palabras. Fish, bowl. Fish, bowl. Fish, bowl. Pecera. Fish, bowl. Pecera. Basketball. Basketball. Baloncesto. Basketball. Baloncesto. Hacemos la división y una vez más tenemos dos palabras. Basket, bowl. Basket, bowl. Basketball. Baloncesto. Basketball. Baloncesto. Toothbrush. Toothbrush. Cepillo de diente. Toothbrush. Hacemos la división. Y una vez más tenemos dos palabras. Tooth. Brush. Tooth. Brush. Toothbrush. Cepillo de diente. Toothbrush. Lo has hecho muy bien. You have did it. So great. Now we're going to pass to our next topic. Ahora pasaremos a nuestro próximo tema. Nouns. Nouns. Los sustantivos. Nouns. Nouns. Los nouns son palabras que nombran una persona, un animal, una cosa o un lugar. Nouns are words that names a person, place, thing or animal. Los sustantivos son palabras que nombran una persona, un lugar, una cosa o un animal. Nouns are words that names a person, place, thing or animal. Person, persona, place, lugar, thing, cosa, animal. Nouns can name person, place, thing, animal. Los nouns también pueden ser common and proper. Los sustantivos también pueden ser comunes y propios. Nouns can be common and proper. We have common nouns and we have proper nouns. Common nouns, proper nouns. Common nouns son todas las cosas en general nombradas. Los proper nouns estamos hablando de un lugar, una persona en específico. Los common nouns se escriben con letra minúscula. Los common nouns se escriben con lowercase. Los proper nouns se escriben con capital letter. Recuerdan que ya vimos capital letter and lowercase. Aquí los pondremos en práctica. Ok. Ahora hablaremos de los common nouns. Now we're going to talk about the common nouns. They should be written with lowercase. Ellos deberán de ser escritos con letra minúscula. For example, por ejemplo, Boy 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 Niño Boy Niño Girl Girl Niña Girl Niña Girl Maestro o maestra. Teacher Man Hombre Man Hombre Hombre Mother Mamá 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 Dentista 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 All of these are person. Todos estos son person. Person Boy Girl Teacher Man Mother Dentista Seguimos viendo más ejemplos de person. We're going to continue with more examples of person. Baby 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 Bebé Baby Aunt Aunt Tía Aunt Lawyer Lawyer Abogado O abogada Lawyer Actor 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 Now we're going to see some examples of place. Ahora veremos algunos ejemplos de lugar. Place University 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 Universidad University University Country Country País Country Church church, church, iglesia, church, park, park, parque, park, parque, restaurant, 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 we have some examples of thing, cosas, table, table, mesa, mesa, table, pen, pen, pluma o bolígrafo, pen, phone, phone, teléfono, phone, book, book, libro, book, libro, fan, ventilador, fan, fan, now we're going to have some examples of animal, animal, animals, dog, dog, perro, dog, snake, serpiente, snake, serpiente, tiger, tigre, tiger, tiger, lion, 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 cat, cat, gato, cat, very good, remember these were examples of common nouns, recuerda que estos fueron ejemplos de common nouns, si te pudiste fijar todos iniciaban con letra minúscula, los common nouns se escriben con letra minúscula, ahora tendremos algunos ejemplos de proper nouns y verás la diferencia entre el common y el proper, veremos ejemplos de person, person, tanto en common como en proper nouns, este es un sustantivo común, niño va con letra minúscula, what's the name of the boy, ¿cuál es el nombre del niño? Matthew, 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 Matthew begins with capital letter, Matthew, Mateo, Matthew, boy, Matthew, boy, Matthew, this is a proper noun, este es un sustantivo común, girl, girl, niña, inicia con lowercase, letra minúscula, what's the name of the girl, Isabela, what's the name of the girl, ¿cuál es el nombre de la niña? Isabela, Isabela begins with capital I, Isabela, Isabela inicia con I mayúscula, Isabela is the proper noun, Isabela es el sustantivo propio, teacher, teacher, maestro o maestra, en este caso tenemos un ejemplo de maestra, teacher, teacher, Miss Holly, teacher, Miss Holly, si te puedes fijar ambos van con letra mayúscula, Miss Holly is the proper noun, Miss Holly is the proper noun, teacher, Miss Holly, man, 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 hombre, lowercase m, letra m, minúscula, what's the name of the man? Jeremy, 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 it's the proper noun, Jeremy begins with capital J, Jeremy, Jeremy, Jeremy is the proper noun, Jeremy inicia con J mayúscula, Jeremy. me. Mother. Mother. The mother is Angelina Jolie. Mother. Mother begins with lowercase M. Mamá comienza con letra M minúscula. Angelina Jolie is the proper noun. Angelina Jolie es el sustantivo propio. They begin with capital letter. Capital A, capital J. Sus nombres Angelina Jolie. Common noun, proper noun. Dentist. Dentist. Dentista. It's a lowercase d. Lowercase d. Letra D minúscula. Dentist. Dr. Tyler. Dr. Tyler. They both begin with capital letter. Ambos comienzan con letra mayúscula. Capital D, capital T. D mayúscula, T mayúscula. Dr. Tyler. He's the proper noun. Dr. Tyler es el sustantivo propio. Now we're going to have some examples of place. Ahora tendremos algunos ejemplos de lugar. Always talking about the proper noun. Siempre hablando de los sustantivos propios. Place. Lugar. Place. University. Universidad. University. What's the name of the university? Harvard. ¿Cuál es el nombre de la universidad? Harvard. University. Harvard. Lowercase u. Letra u minúscula. Capital H. H mayúscula. University. Harvard. Harvard. Country. 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 País. Country. Italy. Italy. Country begins with lowercase. Italy begins with capital letter. Lowercase u. Letra c minúscula. Capital I. 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 I mayúscula. George. 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 What's the name of the church? Notre Dame. What's the name of the church? Notre Dame. What's the name of the church? Notre Dame. N mayúscula. N mayúscula. Very good. You did it awesome today. Muy bien. Lo hiciste asombroso el día de hoy. Bye bye and see you on the next lesson. Adiós. Nos vemos en la siguiente lección. Bye bye and see you on the next lesson. Bye bye and see you on the next lesson. Bye bye and see you on the next lesson. Bye bye and see you on the next lesson. Bye bye and see you on the next lesson. Bye bye and see you on the next lesson. Bye bye and see you on the next lesson. Bye bye and see you on the next lesson. Bye bye and see you on the next lesson. Gracias.